Una hora, oye, sigue vendiendo discos de canelita, no, ha sido una cosa que ya, córtenla. En todo Chile, ella, 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 sí, se llama Cristel. La cara de Cristel, hola Cristel, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha venido? Muy bien. ¿Qué te parece el nuevo look de María Jimena Pereira? Bonito. Bonito, ¿qué es lo que más te gusta de este look? El peinado. El peinado, ¿tú te harías un peinado así? No, nunca. Entonces, ¿cómo lo encuentras bonito? Es que, la encuentra que se ve muy bonita. Pero yo lo encuentro peinado sobrio, tradicional, conservador. Muy conservador. Que intenta pasar desapercibido. Más o menos. Más o menos. ¿Y tú, por qué no te lo harías si lo encuentras bonito? Bueno, que ando con una boina, no se puede hacer peinado. Ah, como andas con la boina, no se puede hacer peinado, es verdad. ¿Y si te sacaran la boina, te lo harías? Bueno, ando con otro peinado. Ah, ya. Tranquila, si no te lo vamos a hacer, tranquila. Pero a María Jimena le encanta. A mí me fascina, quería cambiar un poquitito y poner un poquito de color a mi vida. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Se ve muy bien.